¡Ven, presentado, Señor! ¡Ven, presentado, Señor! Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor de Dios, el Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de Santa María Vida. Y concedenos, que asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en la fiesta de la bendenturada Virgen María. Ella, como humilde seguidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, entonamos nuestro canto y proclamamos palabra. ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! ¡Gracias! Así, Padre, al celebrar la hora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreve la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, en tu vida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con Alberto, con el Cide, con el Francisco Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de las resurrecciones, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de las hermanas. Ten misericordia de todos los hermanos, y así como harían la vida en el Padre de Dios, con su esposo y su profesor, los apóstoles y cuantos vivieron en tu honestidad. A través de los tiempos, merezcamos, por Cristo, compartir la vida en el Padre de Dios, con el Padre de Dios. Por Cristo, con Él, viene a ti Dios Padre Onipotente, en la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los tiempos. ¡Ale, amén, amén! ¡Ale, amén, amén! Y en los de alegría y de gratitud por ser hijos de Dios con el deseo de cumplir su voluntad, empezamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino, gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que viviste a tus apóstoles la paz desde dentro y paz desde hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados como la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad, tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitamos a la cena del Señor. Señor, nos sigamos en la iglesia de Dios, en la iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días. Gracias. 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 Gracias.